Música 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 Tenir repertorio va a tirar hasta las 3 de la mañana, ¿no? O más. Por poder. Carrete, también. ¿Tú también puedes salir? ¿A las 3 de las 4? Bien. ¿A la mañana? ¿A la mañana? ¿A la mañana? Sería un poco demasiado, ya estamos cansados, pero bueno. No, tú no es por el repertorio, es por el carácter. No, no es por el repertorio. No, no es por el repertorio, es por el repertorio. No, no 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 es por el repertorio. ¿Quién va a llorar antes? ¿Se ha jurado o la jurada? 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 ¿Esto es la final? ¿Se ha jurado o la jurada? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!